Piense en tu nena, piense en tu ex ¿Cómo se llama? Liz, amigo Hola, Oscar ¿Es la Liz? La Liz Piensa en el compa que te quitó tu morrita Piensa en tu amigo Sandin Piensa en tu compa Sandin ¿Qué es eso? A ver En tu compa Chapulín Pues, amigo, que no sabes de dónde viene la frase, ¿es la Liz? Pues, del Germansón Sí, pero no sabes quién la decía siempre ¿Quién la repetía invariablemente? Siempre que se dé una foto de ella Gente a la izquierda, ¿eh? A la verga, yo caí con toda la gente aquí No me acuerdo Verga, sí, trellepe Estoy con gente, cuate, ayúdenme Mi madre, muérete la verga Miedo al éxito, esto sí, miedo al éxito, Malió Ni que fuera tú, güey A mí no me da miedo caer con alguien aquí, güey Ni menos si es tu jefa, güey No, pues, guau Si es la jefa ¿Cómo está la UMP ahorita, güey? Bien, verga ¿Nata? Pero la perro, no, sí, pero la perro no ahorita es la MP5 5K La MP5K es la onda, güey MP5, ¿cuál es esa? Simón Una buena muchacha, güey ¿Es nueva? Pues no, pero quizá tú no la conozcas Es una cortita retonera Ah, la MP5, ya la velocidad Sí, ya sé cuál es, güey Yo la uso mucho en Call of Duty, es muy buena Pero aquí no es calor duty, cuate Pero seguro es igual de buena ¿Es la Liz? ¿Quién quebró? ¿Quién quebró? ¿Es la Liz? ¿Quién está disparando? Acá no traigo mochila, güey Acá arriba hay una a dos en las escaleras Si estuvieras acá, cuate No estuvieras batallando Ahí está, ahí acabas de pasar Si no estoy batallando, güey, ¿Quién te dijo que estaba batallando? Solo dije que no tenía mochila Chingado en EP5K, güey Voy a tener que cambiarla Porque escucho tan bajito el juego, güey No sé, güey, esa queja tiene el Sammy también, güey Yo creo que algún reseteo los settings del juego Y no la han movido Uy, mochila papu, güey No me pasa lo mismo a mí, güey Lo mismo No sé, güey, o sea, tengo, güey El volumen del Mixam, güey Todo, casi todo juego, güey Y sigo escuchando más alto el puto party, güey Sí, sí, sí Lo mismo ha pasado ayer, güey Ahorita ya está mejor, güey Otro oblicuo Otro oblicuo Luego se han cuatro cuates No se han ocupado, güey No, pues ahorita lo implementamos ¿Qué es eso, güey? Quiero irme con ustedes, güey Pero creo que aquí hay gente, güey Uy, güey, me vi Sin miedo al éxito, güey Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito, güey Voy a pensar en mi ex, güey Bueno, vamos pa' allá Scorpión No hay mochila, güey ¿En serio? Anda mira a Ocho aquí Todo esto está acá, güey Ahí voy, güey ¿Cómo está la zona? No, ahorita se está chacaleando Aquí a uno enseguida, amigo Saliendo a la izquierda Ahí raza, ¿no? Vi un vato Y va huyendo del pueblo ya Con un tractor rojo ¿Una barrera? ¿Uy? Aquí hay 9-24 Mochila, mochila No han visto mochila ¿Dónde hay mochila? Me dijeron, güey Aquí en la iglesia, güey En esta pendejada En el castillo este, güey ¿Dónde va Careco? Ahí voy, güey Aquí no vi que había notado aquí Como en 105, debe estar por la carretera, güey ¿Quién fue esa persona? Yo, yo, yo Si no, es que sí Yo y arriba del cero corriendo Sí, va arriba del cero corriendo, güey Es que no sé dónde me dicen, güey Sinceramente Solo lo estoy ignorando, güey Allá el perro, güey Mutea al perro Bueno, hay que irse a la zona, ¿no? El castillo El castillo ya está bien reluteado, ¿no? Ya debe de ver que uso raza subiéndose el castillo Pero hay mochilas, güey Quedaron mochilas Acá hay un vehículo al norte Se lo voy a marcar Para que le caigan rumbo A la zona Aquí no vamos a mover No veo ninguna mochila, güey En el segundo piso Ah, se puede meter el Hay un sombrero ¿Me lo puedo poner? Esa es la Es la máscara de dinosaurio, güey Bueno, una mochila nivel 1 No, ni pedo ¿Tú qué eres una mochila? Qué verga Es mejor que nada, amigo Algo bueno, dame, güey Tengo raza aquí Yo soy, yo soy Ah, pinche malio ¿Y por qué tenés la misma casa, pues? ¿Por qué ando buscando sobras? Sí, chingada, madre Chingada, madre Estás igual que el mal Del malio Oye ¿Qué chingaron eso? Almados, me asustaron, güey Tieron un C4 aquí donde estoy yo, güey A la verra Asa, macanavete de ahí Fuga A la verga, con C4 Sin C4 7-6-2 O sea, voy por ti, Anthony A la verga, porque Está bien pendejo Güey, en este juego no se puede tener balas, no, güey No tengo 50 balas nomás, güey Ching a tu madre Si eres macana pa' lotear, sí, güey Ok Compensador de sniper Compensador de sniper, dice Sí Yo, yo, yo Aquí lo voy a tirar Compensador de qué? Sniper Sniper ¿Lo vas a agarrar, Anthony? Eh, llévatelo si quieres, güey Ya, me lo llevé Tengo Ah, ya tengo, de hecho, güey Ay, cuando quieran subirse, amiguitos Porque ya viene la... Ah, no Aquí se roba, mon Estamos en la zona, güey Te estoy diciendo Que estamos en el medio No, pues hay que devolverse a macizar el castillo, güey Así es, correcto Me escuché una moto, eh No sé qué se fue, güey Hay que macizar casas Pues no sé si el castillo me hay que estar más difícil de defender, pero unas casas que estén ahí Moto, 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 moto Aquí viene, aquí viene, aquí viene Se paró por aquí Está bajando el castillo, güey Va a los hangares ya relooteados No veo a lo otro, güey Ahí viene, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen ¿Dónde es aquí? Mirale, le apeto ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Qué malo, qué malo es, Maliu ¿Por qué no te cubres, güey? No, me llegó otro vato, güey ¿Cuál? Si te soy el que... Pues el que dije, güey Ahí viene el moto, ahí viene el moto A la verga, ¿cómo se mueve esa madre? Ahí Tiene humo, tiene humo No, ya cayeron No, no tengo humo Ah, el hotel, adelante, no hay pedo Agarra los que maté ¡A la verga, güey! ¡Ah, güey! No, mijo ¡Eh, pichis, silenciador! ¡Ahí te lo voy a llevar! ¡A la verga! ¡No bajes! ¡Ahí te lo tiré, ahí te lo tiré ¿Kark o? ¡Ginga tu madre! Es el R, güey ¿Qué es mejor? La neta La neta, el Kark Le voy a dejar compensador Y el Biko Grip A ver, eche pa' acá el Chickpad No sean locos Aquí hay un compensador de MR, wey. No había Shikpak aquí, wey. Ia la verdad, que basura, wey. No había, verga. ¿A poco se lo viste al vato? A huevo, vi lo que traía. Pinche nivel de luteo careco que tengo yo, ese mamón, de volar, wey. Antes de morir ya sé que traen los vatos. Ya sabía lo que le iba a quitar, dice. A ver, pues me voy a dar la carc y te voy a dar este Shik. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto, wey. A ver, vamos a ganar casas que estén... ¿Dónde está la zona? ¿En medio? Aquí hay un silenciador para ARDMR, wey. El DMR Halo, wey. Ah, bueno, dáselo adelante, dáselo adelante, wey. No hay pedo. Aquí, aquí donde estoy. Ahí voy, ahí voy por allá. Márcalo, pues, en el mapa ahí, paro, wey. ¿Se puede hacer eso aquí? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal. A la bestia, wey. A la bestia. Gironchita. ¿Y flash hider? Compensador? ¿Alguien le sirve aquí? Nada. oigo balas al sur hay un silenciador para SMG aquí en la iglesia hay mira 3 también oblicuo cara ampliado de asalto este y les digo que balas al sur encontré ¿dónde está el silenciador Malius? en el segundo piso del lado izquierdo hay un chaleco por ahí había mi amigo botiquín botiquín te puedo dar ¿cómo no? se le puede poner silenciador si pero nada más de sniper ese que vas a agarrar no ya vi aquí hay un chippad ¿dónde está el chippad? no pues lo estoy ocupando lo ocupaste yo no dije ¡y la madre! ala vas que vuelas amigo vas que vuelas yo me lo puse aguanten voy a disparar quiero ver para dónde se va el puto arma porque se me mueve un putero Ah ok, va para arriba Ay me diste Yo si le creía Simón ¿Qué es mejor llevar? ¿El chickpad o el de las balas en la carga? Depende de quien le preguntes amigo No, pregunta seria ¿Tú qué llevarías? ¿Chickpad o el de las balas? Ah bueno, entonces no te lo voy a dar Si, pues es que me encontré uno de balas aquí y dije a lo mejor es mejor que el chickpad Y era un chaleco Hay uno we dos we pero me lo puse El infierno amigos Aquí hay otro chickpad carico Ah, aquí hay un mp5 we Malios, ok Ya voy Mira, traes a alguien ¿Alguien quiere el mp5 no? ¿Nadie? No, ya traigo ¿A poco se está rotísima we? Está maciza we Si we, bien duro we No viste que se releña los dos Que tomaban Malios Si, pero Aquí mochila nivel 2 ¿Dónde está Malios? ¿Dónde está Malios? ¿Dónde está el...? Ahí está marcado Ahí está marcado Vamos a ver ¿Qué dice Malios? Malios Azul San amor Una pinche casa marcada Y ahora quinta chingada Que no has estado tú hace media hora Aquí está ya A la verga Pues si ¿Dónde estoy? ¿Piso? ¿En qué piso está? Aquí abajo Aquí abajo Aquí donde estoy Aquí donde estoy parado Oca Ah mira Rápido ampliado Excelente We, ni chaleco uno Ay mamón Bueno ahí encontré uno Que vida Se la pica así mismo amigo Está muy avanzado el Malios Si Es que se encuentra un pichichatezo wey Se describiste el solo wey Hoy hoy Barazo al... En el noreste wey Manga no de llevarme la MP5 wey ya Ya me enfiaste wey El peor es que necesito Aquí voy a dar... Un botiquín completo eh Aquí en la casa en ruinas A ver aquí lo voy a marcar Aquí... Dios su madre wey la voy a cambiar Anthony no la cambies wey Wey hay un paquete aquí enfrente mamón Hay un paquetazo que quién sabe cuándo cayó aquí Ya no hay humo Ahora si el pedito que vi huyendo Del... No... No... Están todos los poderes aquí Está la grosa wey Está la grosa wey ¿Hay un chaleco ahí? Ahí... Si, si... Está todo Si, si... Chaleco 2 Casco 2 Está la grosa que ahí la voy a dejar Que es un monstruo la grosa wey Mmm... La gruesa Ojalá me estés ganando con el pinche chaleco... Si... Si... Te pasaste de ver... No dijo nada el puto... Si... 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 No wey... Esto se pasaste de ver... Si... 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 Ok, ya va a cerrar la siguiente, yo creo que vamos a quedar fuera, pero pues no creo que, a ver, ah no, dale, cuelga, está cerrando muy lento de este lado, a ver, voy a tirar el agua, es lo que cierra, mira, a tenerse aquí, si alguien le cierra, no, hay humo para la victoria, mamadas we, los que me das we, ok, ok, hace cuatro, no, hay un chaleco, si va a cerrar aquí, mamón, muy probable we, viene un carro blindado we, lado, ah no, es el tren, es el tren we, vi una marea muy grande pero era el tren, oh, perdón we, ya me la guardé, ya me la guardé, ya me la guardé, ya me la guardé, regambre amigos, regambre amigos, y mochila 2, malios, chaleco, a la verga, hablando de esa madre we, que mega pinche super autogolazo del mochote, platícale el alto, amigo, a la verga, marco, aquí está we, ya, platícale tú amigo, tú, tú estuviste más en vivo en directo en eso, we, ¿dónde, dónde, qué, qué? we, 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 no, de 40 a noroeste, me tiraron we, 40 a noroeste, pues viene de la zona, no lo ve, no ve, no ve, ¿de dónde estás? abajo we, chaleco como uno está we, malios, ¿cómo te pueden haber tirado, 40 a noroeste, dónde estás? es imposible we, Yo vengo corriendo, güey, vengo corriendo de allá, güey. ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Ve el pinche número bien, Malios. No, no, no puede ser 40 si vienes corriendo desde acá atrás, güey. No, no, carico. Yo venía de allá, de 40 noroeste. No seas mamón, Malios. No venías de allá nada, güey. Ah, bueno. Acabas de pasar acá atrás. Venía donde tú decías, güey. Qué verga. Se escuchó putazo. Oye, allá están los putazos de enfrente, güey. Mato, mato, mato. Enfrente del paquetazo. Allá están los putazos. ¿Dónde está el paquetazo? Ya no hay nada, güey. No, no, no. ¿Pero dónde está, pues? En 85, en 85. Es lo que te iba a decir. Pregúntale carico a la verga. Pues sí, unos 40, ¿no? Ahí está el 85, güey. Sí, pues qué verga. Ahí está marcado, ya viste, ¿no? Aquí enseguida de nosotros, güey. Sí, está muy cerca, mira. Con silenciador. Oye, oye, oye. T4. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? T4. ¿Quién me disparó o no? Alguien me disparó, güey. Malio, estoy en esta ventana yo, Malio. Me vas a chingar. Ya sé. Puse tu gel a la verga. Su puta, me cagué, güey. Lo escuché en el oído. No sé, vamos. Lo escuché yo aquí, güey. A través del tupinche micrófono. Güey, me cagué, güey. Hay una moto ahí, güey. Sí, culero, güey. Ya, en 85, casas. En 85, en medio de estas casas va el vato, güey. En 85, güey. Viene raza, güey. ¿Qué más hizo brincaste, güey? Güey, me cagué, güey. Bueno, del sur, dice el malo, es que ya empezó a tirar el malo. Entonces ya no hay secretos, ¿no? De posición. A la verga. ¿Ya oyeron de dónde vienen? Del sur. ¿Del sur? Ok. El Mario está diciendo, güey. Vienen bajando, güey. Es que por ahí escuché yo también un kart, güey, con silenciador. Ahí está marcado, güey. 170, 170. 175, sí, man. A ver, aguanta. Este es 80, güey. Atrás de la piedra, atrás del risco, güey. No, hay uno más abajo, güey. En las cabañas estas de enfrente también hay gente. En el camión. En el 85, güey. Ah, ok, ok, ok. Y son los que traen el M24. Ya vi uno, ya vi uno. 160, 160. 160. En las piedras está, güey. Sí, man. Seguimos estando adentro, güey. Y casi le vuelve la chompa, güey. Puedes marcarlo en el mapa, yo no lo veo, güey. Le di, le di, eh. Le di, le di uno. 160. 160. Pero marca con stick derecho, güey. Donde lo veas, stick derecho, güey. No, güey. Ok, ya. Ya, ya lo marque, ya lo marque. Ok, ok. Veo un árbol, o sea... A la derecha del árbol, entre las piedras está, güey. Ok, la derecha de la monta. Ahí salió, ahí salió. Ya va, ya va para atrás del árbol. Ya va por atrás del árbol, güey. Son dos, son dos, son dos, güey. No los veo, la neta, güey. Ahí otro más a la derecha, ahí otro más a la derecha. Simón, me dio. No los veo, güey. Yo tampoco, güey. Yo ya no los veo tampoco, güey. Los veía, pero ya no los veo. Se movieron, güey. Hicieron leñe el casco. Del lado del camión, güey. Naranja hay que... Malus, cubre, trae chingadas. Están abiertos, güey. De patas. Bueno, estoy grabando para que vean que estoy en la pura esquina, ¿no? Que quede registrado. Ahí se están estresando. Ahí están los vatos. Ahí le di. Ok, pasó atrás de la... Uy, le pasó rozando, güey. Chima, no los veo yo, güey. Ahí están en el 170, en medio de las piedras. Ajá. La zona ya se los va a empezar a comer, güey. Ya se los comió, ya se los comió, ya se los comió. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Los árboles están, güey. Ahí está el humo, mira. Simón. Quedan seis. Estamos fuera de la zona, güey. Hay que irnos al punto, hay que irnos al punto, güey. Muevanse al punto, muevanse al punto. Por la izquierda, por la izquierda. Está un vato en las piedras, mí. Está otro vato en las piedras. Aquí tenemos uno. ¿Qué es lo que queda, mí? Aquí van a entrar uno, aquí van a entrar uno. Acá van a entrar uno aquí adentro, güey. ¿Dónde es aquí adentro? Aquí, donde estoy viendo, güey. Allá abajo de ti. No bajes. Ahí lo cae, ahí murió, ahí murió. Buena bola, buena bola. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse, muévanse. ¿Dónde estás? Malius, Hellbro, está allá. Malius, está valiendo verga por otro lado. Vente para acá, vente para acá. Cuérate, me voy a hypear. Yo también me voy a hypear. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó ahí? Reúnanse antes de pelear. Reúnanse antes de pelear. No hemos descartado que estén atrás, ¿no? Yo no he visto... Estás donde mismo, güey. Me refiero atrás. Al que maté es porque lo estamos dejando atrás, güey. Quedan dos, eh. Quedan dos. Ok. Aquí está uno, atrás de la barra. Sureste, suroeste. Suroeste. No, güey. No, 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 güey. Suroeste. Espérate, espérate, Hell. Mira el pinche Mario, mira el Mario. Muerto, muerto. Buena bola, buena bola, Tony. Queda uno. Está yo a volar. ¿Dónde está, Hell? ¿Dónde está, Hell? Aquí en la barra. Aquí no estoy yo. Está enfrente de mí. Está en la barra. Ahí lo van a agarrar ustedes dos. Quírate, carajo. Mateo al Hell, güey. Buena bola. Muerto. Poyito. Buena bola. Buena bola. Ese cuatro, güey. Poyito. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pichicareca, güey. Se me atravesó a mí, güey. Mato al Hell, güey, ¿no? Y gane el pollito, amigo. Sí, gane el pollito, amigo. Ah, güey. Sí, sí. Es que fue un pollito, amigo, ¿sí? A la merga, güey. Pichicantrainteligencia.